Gracias por estar con nosotros. Descargar aplicaciones es una parte esencial a la hora de personalizar un nuevo teléfono inteligente o una tableta. ¿Pero son seguras estas herramientas, Juan Carlos? Eso es lo que no sabemos. Y sobre todo los padres de familia tienen que estar muy atentos a la hora de que sus hijos descarguen estas denominadas apps. Delany Zúñiga nos presenta Gato Encerrado. La preocupación de los padres de familia en temas de las aplicaciones que sus hijos utilizan es muy amplia. Pero hay una en específico que ha causado gran controversia. Este es su reporte especial, Gato Encerrado. Estamos en una era donde todo se está basando en la tecnología. ¿Sabe usted si sus hijos están a salvo de los peligros en las aplicaciones que descargan en sus tabletas, teléfonos o computadoras? Es... Crazy... ¿Me asusté de esa parte? Oh wow. Pero de verdad me dio miedo. Oh wow. Miren, para que vean que tal quien Ángela no es bueno para los niños. Ay, Dios mío, me morí de miedo Bueno, para que vean que Angela es mala para los niños Ustedes ya ven Bueno, adiós, porque para decirle a esta A esta, ¿cómo se dice? Ay, señorita Luli Bueno, adiós